mantenimiento. En el área de la parte de arriba, en lo que es la inclinación, tuvimos que usar un mulch que viene siendo pelo de gorila, le llaman, y es especialmente para esas inclinaciones y ese mulch se pega, se va pegando por sí mismo y según eso dura un poco más que el mulch regular. Claro, si el dinero no fuera algún problema para los clientes, me imagino que hicieran un putting green, campito de golf, más pavers, quebrar al concreto. Ellos pondrán unas plantas en la parte de arriba porque aún no sabían lo que querían. Me imagino que van a poner unas palmas pequeñas también, unas pygmy, pero me imagino que le da una paz al cliente tener todo limpio. Es muy importante cortar el zacate sintético alrededor de los drains para que se vaya el agua porque hemos mirado que en la lluvia no se va cuando están tapados.